muy buenas chicos que tal bienvenido a otro vídeo tutorial más de módulos de divi bien en este caso vamos a diseñar vamos a configurar vamos a maquetar un control de deslizante de vídeo bien lo primero que vamos a hacer va a ser habilitar el constructor visual una vez que hemos abierto un módulo vamos a darle vamos a añadir una fila vamos a seleccionar y vamos a buscar justamente podemos buscarlo así o podemos hacer una búsqueda vale vale en este caso control deslizante de vídeo vale y aquí ya tenemos nuestro primer vídeo ya nos han dado uno de por concreto y mira si yo le doy aquí en ajuste vale aquí tenemos un vídeo vale vamos a borrar este vídeo y vamos a añadir un vídeo y entonces aquí de esta manera podemos subir un vídeo subir el archivo vale que como te he dicho por ejemplo voy a poner este a ver si haya por aquí algún vídeo esto es un audio de mira si yo subo aquí un vídeo mira vale ya tendríamos aquí el vídeo vale os voy a enseñar de las dos de las dos formas ya tendríamos un vídeo vale ya tenemos un vídeo es muy importante aquí abajo capa sumergente es que pongamos justamente una captura de pantalla si vamos a subir los desde youtube vale entonces vamos ahora a subir otro entonces vamos a duplicar este y vamos a hacer el deslizante y te das cuenta aquí ya hay un deslizante lo que pasa que no hay ninguno todavía vamos a darle aquí en insertar y aquí vamos a añadir justamente el vídeo vamos a darle aquí en el vídeo este le vamos a borrar y vamos a subir otro vídeo vale en este caso no vamos a subirle sino que vamos a insertar desde una url entonces si yo pongo aquí yo me vengo a mi canal de youtube por ejemplo y aquí voy a este vídeo y lo único que tengo que hacer una vez que he subido da igual que bien o que esté justamente o que esté o que este público es igual vamos a copiar la url de arriba la voy a copiar y me voy a venir al módulo y aquí en la insertar la url vamos a insertar la url completa y automáticamente mira ya se está activando voy a darle a insertar vale y ya justamente tenemos dos vídeos tenemos un vídeo aquí y tenemos aquí otro vídeo vale vale vamos a darle que sí y pues vamos vamos a duplicar vamos a darle otra vez vamos a eliminar este vídeo y vamos a insertar otro vídeo entonces vamos a insertar una url y vamos a pinchar aquí justamente se va a abrir y vamos a copiar esta url como una cosa la vamos a copiar nos vamos a venir a el módulo y vamos a pegar justamente el vídeo y automáticamente lo va a refrescar y vamos a insertar la entrada y entonces mira ya tenemos otro vídeo más y vamos a subir un cuarto vídeo vale vamos a decirle que sí y vamos a subir vamos a duplicar otra vez fijaros lo sencillo que es y aquí vamos a borrar le vamos a insertar el vídeo y vamos a insertar otra url entonces vamos a coger otro vídeo en este caso vamos a coger este vídeo le vamos a copiar nos vamos a venir y le vamos a copiar aquí la url y automáticamente vamos a insertar y ya tenemos justamente cuatro vídeos vamos a darle que si guardamos guardamos y guardamos vale aquí ya después mira vamos a venir otra de ajustes vale por ejemplo aquí en diseño controles aquí podíamos los controles de aquí abajo pues podríamos poner pues en vez de que sea un símbolo de esto podríamos poner el símbolo de una flexa o de lo que sea en este caso queda bonito justamente esto vale bien si nos bajamos para abajo podemos poner tamaño que el tamaño sea más pequeñito no lo podemos hacer más chiquitito y lo vamos a centrar para que no se vea tan grande vale perfecto más cosas que se pueden hacer la altura que aquí no te recomiendo que toques nada el borde tampoco y tampoco te en este módulo tampoco te digo eso es muy importante que si no se ven las miniaturas vale eso sí que es importante que lo haga vale si no se ven las miniaturas aquí hay una opción que se llama justamente capa súper súper puesta entonces aquí deberías de coger y subir una imagen vale es una imagen y ya está vale eso no sucede siempre para veces sucede vale vamos ahora también se podría generar del vídeo en la miniatura vale voy a darle que si voy a darle a guardar y voy a darle y vais a ver el efecto que hace vale justamente si yo ya le guardo y una vez que se ha guardado le doy justamente a salir del constructor visual aquí tenemos un vídeo vale si yo pincho en este se quita este y se pone el otro si pongo uno se pone se pone el otro y así sucesivamente aquí se puede cambiar pulsando pero también se puede cambiar desde aquí arriba estás aquí le das al play y ya está fijaros que chulo que es chulo que chulo se ve es una la verdad que es una es una pasada bueno chicos espero que este vídeo tutorial te haya encantado empieza a toquetear no pasa nada si te equivocas pues control z y continuamos nos vemos en el siguiente vídeo tutorial